El odio de la izquierda a Álvaro Uribe por Justiniano Palacio Rincón. Es imperativo aclarar realmente la razón específica, el porqué y el origen del odio y la aversión que la izquierda le tiene al gran colombiano Álvaro Uribe Vero. La izquierda en Colombia no odia a Uribe porque sea de derecha, que obviamente no lo es, ni porque tenga una hacienda en Córdoba, ni porque aparte de político haya sido un empresario exitoso y posea algún dinero, alguna fortuna. Hay muchas personas en Colombia mucho más aineradas que Uribe y sin embargo la izquierda no las odia y hasta son amigos de él. Grupo Avar buscándose al miento angulo con la unión en proyectos en el agua gira. A Uribe lo detesta Petro, Iván Cepeda y la izquierda en general con inquina por una razón fundamental y por favor métanse esto en la cabeza. Al gran colombiano la izquierda lo odia porque les arrebató el discurso. En su gobierno Uribe sacó de la pobreza a más de 10 millones de colombianos y los puso a vivir en la clase media. Con hechos Uribe les arrebató el discurso. A Uribe la izquierda no odia porque hizo realidad y puso en práctica cientos de programas sociales que la izquierda utilizaba como bandera de su supuesta lucha de su narrativa como Familias en Acción, por traer aquí un solo ejemplo en 300. A Uribe la izquierda lo detesta porque enriqueció al país, aumentó el empleo como nunca se había logrado y redujo a los grupos ilegales y las narco guerrillas a su mínima expresión, haciendo de nuevo viable a Colombia. Recibió a Colombia con un PIB per cápita de 1 o 2 mil dólares y lo entregó en 6 mil 200, triplicando la riqueza en Colombia y repartiéndola efectivamente con programas sociales que para la izquierda no dejaban de ser pura verborea, pero que Uribe el tipo es capaz de hacer realidad. Y lo odia aún más porque desde 1993 Uribe fue el arquitecto y artífice de la ley 100, el mayor logro social de la historia de Colombia, como país y como sociedad en su conjunto, en materia de promoción de salud, no solo en cobertura, sino en calidad. La izquierda canalla y miserable nunca podrá reconocer ni aceptar que una sociedad democrática, que un estado de derecho liberal, no socialista, no comunista, haya logrado arrebatar de su bandera un caballito de batalla en tantos frentes, salud, educación, vivienda, empleo y mejora real de la calidad de vida y la seguridad de los colombianos. Por eso la izquierda odia Uribe y también por eso Petro odia a Iván Duque, porque Duque hizo realidad todos los programas sociales que Petro en su campaña del 2017 y 2018 a la presidencia prometía con certer la verborea. Duque los hizo realidad durante la pandemia. Fueron más de 100 los programas sociales de subsidios que Duque sin ideología hizo realidad en la pandemia, aparte del éxito en la vacunación. Por eso Petro incendió el país. La izquierda no soportaba tantos aciertos en materia social. De nuevo Duque hizo lo que la ya había hecho Uribe. La rebateó el discurso a la izquierda y por eso la ira de Petro lo llevó a ser el autor intelectual de una guerra urbana llamada estallido social financiada por el narcotráfico. La izquierda no le perdona a Duque haber dejado al país encarilado la senda del crecimiento aún después de una pandemia. Por todas esas razones, nunca lo olviden, la izquierda a quienes más odia es a quienes, con hechos, le arrebata su discurso y por ende a sus electores. Para la izquierda la mayor amenaza es quedarse sin el discurso pampletario fracasado que ha utilizado siempre para embarcar a los Incau.